¿Qué pasa, guaninis? Hoy en el canal empanadillas de pollo y bechamel. Un platito de esos de no sabéis qué hacer, vienen invitados, algo rapidito, que se vayan contentos, pues esta es vuestra receta, chicos, no lo dudéis. Vamos a ver los ingredientes. Pues los ingredientes para salsa bechamel, 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de harina de trigo, medio litro de leche, un clavo, media cebolla pequeña, una hoja de laurel, sal, nuez moscada y pimienta negra. Acordaos que el clavo no es de esos metálicos, un clavo de especia, ¿vale? Venga, no me las gustas. Ingredientes para el relleno. La bechamel que ya habremos hecho, dos pechuguitas de pollo, 100 gramos de queso azul o roquefort, dos paquetes de obleas de empanadilla, un huevo, sal y pimienta. Receta para noche de borrachera, amiguetes y que se vayan tan contentos. ¡Gracias! 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 Pues empezamos con la pechuga. La pechuga muy sencillito. La cortaremos a filetes y como para hacer a la plancha, no hay más. Descendemos la sartén, la pondremos a calentar y ya los filetes que lo habremos salpimentado, vale un poquito al gusto. Los meteremos ahí y los dejaremos hacer. Importante, chicos. Las pechugas, marcarlas. Que se queden un poquito crudas por dentro, para que luego cuando las metamos en el horno, las empanadillas se acaben de hacer. Porque una vez que tengamos las pechugas hechas, chicos, lo que haremos es empezar con la bechamel. Bechamel casera. Echaremos la leche, echaremos el clavo pinchado en la cebolla y el laurel y dejaremos cocer, que empieza a cocer un poquito. ¿Vale, chicos? ¿Vale, chicos? El momento que tengamos la leche en punto que vaya a hervir, la sacaremos y la mantendremos fuera. Ya cogeremos una sartén y pondremos mantequilla hasta que se derrita. Una vez que tengamos la mantequilla derretida, echaremos la harina y no pararemos de menear, ¿vale? Porque lo que queremos es que la harina se cueza y la bechamel no tenga ese sabor tan harinoso ni nada. Y no hay que parar de menear para que no se queme la harina tampoco, ¿vale? Dos, tres, cuatro minutos será suficiente. Una vez tengamos ya la harina tostadita y cocida, lo que haremos es con un colador, vamos a echar la leche que teníamos reservada, para evitar que entre la cebolla y todo eso, pues utilizamos un colador y no paramos de menear. No paramos, no paramos, no paramos, no paramos. Iremos viendo cómo va espesando. En el momento que empieza a espesar, ya le echaremos nuestra pimienta negra al gusto, nuestra sal y nuestra nuez moscada. Ir probándolo y al gusto vuestro. Mirad qué resultado, qué rápida y qué perfecta queda. Es ideal para este plato y para muchos más, como el que tenéis aquí arriba, no dudéis en verlo también. El siguiente paso, pues es trocear la pechuga, la haremos a tiritas y luego a cuadraditos, ¿vale? No queremos que la pechuga se quede muy finita tampoco, porque lo que queremos es que al morderla notemos que hay pechuga, que no se vea ahí un relleno deshecho, que se vea que hay pechuguita por dentro, ¿vale? En este punto ya se está haciendo la boca agua para probarla. Pues mira, chicos, ya mezclamos toda la bechamel y todo. La bechamel, habéis visto que has pesado. Esta bechamel se puede utilizar para, tranquilamente, croquetas, berenjenas, rellenas, para hacer cualquier receta, porque luego se queda perfecta. Y ya empezamos a rellenar nuestras empanadillas. Eh, si estás viendo el vídeo y te está gustando lo que estás viendo, pues no dudes en suscribirte. Suscríbete, ¿vale? Y así nos ayudarás a seguir subiendo más recetas buenas, fáciles y sencillas. Venga, no lo dudes. Suscríbete. Una vez que las tengamos ya rellenas, lo que haremos es, con un tenedor, pinchar el borde para evitar que se salga mucho. Al ser una empanadilla tan grande, a lo mejor se nos sale un poquito, pero bueno, evitar que se nos salga mucho, ¿vale? Le untamos un poquito de huevo batido, para que se nos queden brillantes y crujientes. Y este es el toquecito que yo le pongo a las mías, porque me gusta mucho el queso azul. Le meto unos trocitos arriba, para que se quede tostadito el queso azul, y queden muy deliciosas. Y vamos para el horno. 200 grados, unos 15 minutitos, ¿vale? Mira qué pinta tiene esto. Ya las sacaremos fuera y mirad, mirad qué cremosidad. Os he dicho que se quedarían liquiditas por dentro. Se quedan deliciosas. Bueno, esta ha sido nuestra receta de hoy. Facilita, sencilla y que no os va a defraudar, chicos. Nos vemos en las próximas recetas. Bye, bye. ¿Vale? En la próxima receta. Si, como veamos la receta. La receta. Si, cuando aparecen sus híbreos. No, dale mierda.